Señor Armando Martínez Señor Armando Martínez Aunque cargo en la cabeza la imagen de esa morena Su recuerdo me calcina mi mente Se la imagina más nunca he sabido de ella El cuento es que ella se fue Para más nunca volver No puedo vivir sin ella Y es como si el corazón me lo parte a una centella Deja en la que brinque y salte como potras Y mecate que vuele la talanquera Que se salga del atajo y se vaya pa'l carajo Y deje la pateadera Que un padrote en la sabana Hace lo que le da gana Relinche brinca trincheras Lejos de cualquier bozal Que le quite la carrera Y ahora yo que voy a hacer Si yo lo que hago es beber Aguardiente por ponchera Tengo tres meses y pico Jalando caña por el pico Desayuno, almuerzo y cena Su recuerdo me enguellaba Es como que si una daga Me destrozara las penas Y botara borbollón La sangre por las arterias Esa es una tradición De que otro chupe el limón Y otro pase la dentera Vista se que hemos ido A cantar a tu cupido Hay mujeres por docena Hay un dicho muy famoso De que un clavo saca otro Le presento a esa trigueña Pa' que usted mate el guayabo Y deje la jimpiadera Usted ha salvado mi vida Que se encontraba perdida En las garras de esa fiera Que quería verme en el suelo Llorando con un pañuelo Arrodillado en la tierra Pero no le di ese gusto Ahora soy libre y disfruto Sin ninguna calentera Paseándome en un almíbar De unos labios de colmena Para eso están los amigos Y puede contar conmigo Poeta de Ángel Herrera Si quiere llegar a viejo Siempre hay que agarrar consejo Y no violar las fronteras Esto pasa cada día Y quedará como guía En generaciones nuevas Y sonando en los rincones Desde Colombia y Venezuela Avecadona ¡Vamos a eso! Y nos vemos ¡Vamos a eso! ¡Gracias!